En esta clase vamos a ver cómo obtener límites por medios algebraicos. Es importante mencionar que cada uno de los pasos se fundamentan en los teoremas sobre límites, los cuales se vieron en la clase pasada. Por ejemplo, para la función 5x más 2, si deseamos determinar el límite cuando x tiende a menos 4, sabemos que por teoremas sobre límites, primero habría que hacer una separación debido a que tenemos una suma, es decir, límite de 5x más límite de 2. En el primer caso, el 5, por ser una constante que está multiplicando a la x, sale del límite, entonces quedaría 5 multiplicado por el límite de x, más, en el segundo caso, tenemos el límite de una constante. Entonces sabemos que el límite de una constante equivale al valor de la constante. Después, en el límite de x, sabemos que si la función es simplemente x, es la función identidad, entonces hay que ver que si x tiende a menos 4, por lo tanto el límite será igual a menos 4. Y con el 5 que está multiplicando, nos quedará 5 por menos 4, más 2. 5 por menos 4 es menos 20, más 2, esto dará menos 18, el cual es el valor del límite. Sin embargo, un procedimiento mucho más rápido, sin necesidad de hacer esto, es simplemente multiplicar el valor de menos 4 por 5, o bien sustituir el valor de menos 4 en x, y nos quedaría 5 por menos 4 es menos 20, más 2 es igual a menos 18. En este tipo de límites no tenemos mucha dificultad, debido a que la función 5x más 2 es una función lineal, una función lineal es una función continua, de tal forma que el dominio va de menos infinito a más infinito. Así es que, si deseamos determinar el límite cuando x tiende a menos 4, es simplemente lo mismo que evaluar la función en ese valor. El siguiente límite es para una función racional, 4x menos 5, dividido sobre 5x menos 1. Si analizamos esa función, el dominio es de menos infinito hasta más infinito, excepto cuando x tiene el valor de un quinto. Si sustituimos en el denominador un quinto, quedaría un quinto multiplicado por 5, que equivale a un entero, 1 menos 1, daría 0, y por lo tanto la función estaría indefinida. Es decir, es una función que presenta una discontinuidad, ahí vamos a tener una asíntota justo cuando x vale un quinto. Sin embargo, el límite nos lo están pidiendo cuando x tiende a 3, y debido a que el dominio de la función racional que nos están dando va de menos infinito a más infinito, excepto el valor de un quinto, no habrá ningún problema cuando x tienda a 3, o si x vale 3, de hecho el límite se obtiene directamente sustituyendo el valor de 3 por la variable en la función que se nos está presentando. Entonces tendríamos 4 multiplicado por 3 menos 5, esto dividido entre 5 por 3 menos 1. 4 por 3 es 12 menos 5, y esto va dividido entre 15 menos 1. 12 menos 5 equivale a 7 positivo, 15 menos 1 es 14, y 7 catorceavos sacando séptima es una fracción que equivale a un medio. Situaciones más particulares son límites como el siguiente, tenemos una función racional x cuadrada menos 49 dividido sobre x menos 7. Si hacemos una evaluación cuando x equivale a 7 en la función que se nos está presentando, quedaría 7 al cuadrado menos 49 dividido sobre 7 menos 7. En el denominador 7 menos 7 vale 0, y en el numerador 7 al cuadrado es 49, que restado con 49 también es 0. Entonces nos queda 0 sobre 0. Este valor, o mejor dicho, esta expresión 0 dividido sobre 0, sabemos que es indefinido o indeterminado. Sin embargo, es un tipo de indefinido que nos indica que podría haber límite. Y digo podría haber límite porque hay ocasiones donde se nos puede presentar una función que al evaluarla en el valor al cual tiende el límite nos queda 0 sobre 0, y aún así, haciendo un análisis más profundo por límites laterales, el límite no existiría. ¿Qué es lo que se va a hacer en este caso? Es muy simple, ya se analizó en una clase pasada. El numerador, x cuadrada menos 49, es una diferencia de cuadrados, por lo tanto vamos a hacer una factorización, que daría x menos 7 por x más 7, que también se puede expresar como x más 7 por x menos 7, y esto va dividido sobre x menos 7. Vemos o identificamos el factor que nos conduce a la indefinición de 0 sobre 0. Ese factor que le podríamos llamar factor conflictivo, por así decirlo, es x menos 7. Vemos que si x tiende a 7, entonces cada uno de esos factores por tener x menos 7 valdría 0, y es justo lo que nos da el 0 sobre 0. Entonces, el hecho de tener que x tiende a 7, no significa que x vale 7, es decir, que estamos en valores muy próximos al 7. En ese sentido, los factores se pueden cancelar únicamente si x es distinto a 7, porque si x vale 7, entonces, insisto, quedaría el 0 sobre 0. Haciendo la cancelación, por lo tanto, nos va a quedar la expresión x más 7, que si la consideramos como una función, sería una función lineal, la gráfica de esa función sería entonces una recta, y si hacemos la gráfica de la función racional, la x cuadrada menos 49 sobre x menos 7 será la misma línea recta, solo que esa gráfica, la de x cuadrada menos 49 sobre x menos 7, tendrá un hueco cuando x vale 7, mientras que la otra no presentará ese hueco. Por lo tanto, la manera de obtener el límite es considerar esta función reducida o esta función simplificada de la función original y sustituyendo el valor al cual tiende la variable, es decir, quedará 7 más 7, 7 más 7 es 14 y ese es el valor del límite. Aquí tenemos otro ejercicio, una situación muy parecida a la anterior, es una función racional, en el numerador vamos a tener una diferencia de cuadrados y vemos que si hacemos la evaluación, cuando x tiende a menos 3 medios, por lo tanto quedará 4 multiplicado por menos 3 medios, que se eleva al cuadrado, menos 9 entre 2 por menos 3 medios más 3. En el denominador es muy claro que el 2 se cancela con el 2, por lo tanto quedará menos 3 sumado con 3, eso nos llevará a 0 y en el numerador cuando elevamos al cuadrado el menos 3 medios, queda 9 cuartos, que 9 cuartos como se está restando con, está multiplicando por 4 y a eso se le está restando 9, se va a cancelar el 4 con el 4 y quedará 9 menos 9 que también dará 0, es decir 0 sobre 0, esto indica que existe un límite. El límite lo determinamos con la factorización, en el numerador tenemos 4x cuadrada menos 9, que como ya mencioné es una diferencia de cuadrados, se va a factorizar como 2x más 3 por 2x menos 3, obviamente el factor que está generando la situación de 0 sobre 0 cuando evaluamos en menos 3 medios, es el de 2x más 3 que se va a cancelar, esto se puede hacer, insisto, solo cuando x es distinto de menos 3 medios y debido a que el límite se está obteniendo cuando x se aproxima, es decir cuando tiende a menos 3 medios y no cuando es menos 3 medios, por lo tanto podemos hacer esa cancelación y en la función simplificada queda 2x menos 3 que es una función lineal, ahí ya podemos hacer la sustitución sin ningún problema, si x por lo tanto se aproxima a menos 3 medios, al hacer la evaluación de la función reducida en menos 3 medios, quedará que el 2 se cancela con el 2 y quedará menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, equivale a menos 6 y este es el valor del límite. Otro ejercicio y otra situación similar, ahora tenemos la función racional, 3x menos 1 dividido sobre 9x cuadrada menos 1, ahora en el denominador tenemos la diferencia de cuadrados y en esta ocasión no voy a hacer la comprobación de que al evaluar esa función en un tercio nos quedará 0 sobre 0, si lo da, de tal forma que entonces si nos centramos en la función que es 3x menos 1 dividido sobre 9x cuadrada menos 1, que lo voy a factorizar como 3x más 1 por 3x menos 1, el factor que genera la situación del 0 sobre 0 es el 3x menos 1, entonces se cancelaría, se sobreentiende que al cancelarse lo que está en el numerador queda un 1 dividido sobre 3x más 1, en esta ocasión no queda una función lineal como en los casos anteriores, porque la diferencia de cuadrados la tenemos en el denominador, por lo tanto aquí ya podemos hacer la evaluación cuando x tiende a un tercio y nos quedará lo siguiente, 1 dividido entre 3 por x que lo estamos considerando como un tercio, a esto le vamos a sumar un 1, el 3 se va a cancelar con el 3, es decir hay un 3 multiplicando y un 3 dividiendo, entonces quedaría el 1, ese 1 se va a sumar con el 1, de tal forma que va a quedar un medio, y este es el valor del límite que estamos buscando, ahora tenemos un límite donde la variable ya no es x, es s, es también una función racional, pero no tenemos aquí una diferencia de cuadrados, sino que son trinomios, tenemos 3s cuadrada menos 8s menos 16, dividido sobre 2s cuadrada menos 9s más 4, vamos a hacer la evaluación, si s tiende a 4, entonces nos quedaría 3 por s al cuadrado, entonces voy a sustituir de una vez el 4, 4 elevado al cuadrado daría 16, menos 8 por 4 menos 16, y esto va dividido entre 2 por s cuadrada, que también es 16, menos 9 por 4 más 4, en el numerador queda 48 menos 32 menos 16, lo cual equivale a 0, y en el denominador 32 menos 36 más 4, que también equivale a 0, tenemos la forma indefinida, que nos indica que hay un límite, por lo tanto vamos a obtener este límite, haciendo la factorización de cada uno de los trinomios, que están en la fracción, considero muy importante, que cuando alguien está a una altura, de llevar un curso de cálculo diferencial, ya no debería de batallar, con este tipo de factorizaciones, hay varios métodos para hacer la factorización, en este caso, un método que considero demasiado práctico, es la división sintética, por ejemplo, si consideramos el trinomio 3s cuadrada, menos 8s menos 16, es obvio entonces, que si nos ha quedado en la evaluación, de cuando s tiende a 4, o mejor dicho, de cuando s vale 4, que debe de existir, un factor s menos 4, ¿por qué s menos 4? porque cuando sustituimos el valor de 4, 4 menos 4 equivale a 0, entonces, si utilizamos la división sintética, para hacer la factorización, vamos a tener lo siguiente, vamos a trazar las líneas para la división sintética, consideramos el valor de 4, que es el valor, en el cual estamos evaluando, el trinomio 3s cuadrada, menos 8s menos 16, copiamos los coeficientes, los coeficientes son 3, menos 8 y menos 16, los signos son muy importantes, y luego hacemos el siguiente procedimiento, el 3 va a bajar, ese 3 multiplica a 4, 3 por 4 dará 12, y luego hacemos una simplificación, o suma algebraica, menos 8, simplificado con 12, queda 4, nuevamente, ese valor que quedó, lo multiplicamos por 4, 4 por 4 dará 16, y otra vez, hacemos una simplificación, de menos 16 con 16, eso da 0, el valor de 0, que nos ha quedado, es un valor de residuo, en la división, porque estamos haciendo una división, porque en la factorización, significa que, tenemos un factor, s menos 4, multiplicado por otro factor, de tal forma, que el resultado de eso, debe de quedar el trinomio, 3s cuadrada, menos 8s, menos 16, vemos entonces, que si queremos obtener, el otro factor, ese menos 4, pasará dividiendo, y, tenemos una división algebraica, que se puede resolver, por, división sintética, es decir, que cuando hacemos, esta división, vamos a obtener, el factor deseado, vemos, estamos viendo, que en la división, nos ha quedado, nos ha quedado, un residuo de 0, quiere decir, que si es factorizable, y por lo tanto, el otro factor, debe de estar dado, con, los valores de 3, y 4, si consideramos, el orden, el 4, debe de ser, un término independiente, y el 3, debe de ser, el coeficiente, del término, lineal, por lo tanto, la factorización, de ese trinomio, va a ser, de la forma, S menos 4, multiplicado, por, 3, que es, el valor, que nos queda, en primer lugar, S, porque es lineal, y más, dado que ha quedado, positivo, 4, que es el término, independiente, vamos a hacer, lo propio, en el denominador, donde tenemos, 2S cuadrada, menos 9S, más 4, eso significa, que, si hacemos, la división sintética, entonces, colocamos, los coeficientes, 2, menos 9, y 4, tenemos, las líneas, luego, si S tiende a 4, vamos a colocar, por acá, un 4, entonces, primero, bajamos el 2, S2, lo multiplicamos, por 4, 2 por 4, dará 8, en la simplificación, de menos 9, con 8, queda menos 1, luego, multiplicamos, ese menos 1, por 4, nuevamente, quedará, menos 4, y menos 4, más 4, da 0, o sea, el residuo, nos quedó 0, y los valores, correspondientes, son 2, y menos 1, por lo tanto, el denominador, quedará, factorizado, con, un, S, menos 4, debido al, valor, que estamos considerando, aquí, como, un 0, del denominador, del denominador, por ese, por esa razón, el factor es, S, menos 4, es decir, al sustituir un 4 positivo, 4, menos 4, dará 0, y el otro factor, quedará dado, por el 2, y el menos 1, el 2, es el coeficiente, del término lineal, 2S, y el menos 1, es el término independiente, entonces, ya tenemos, la factorización, los factores conflictivos, son, S, menos 4, y S, menos 4, que se cancelan, de tal forma, que, queda, 3S, más 4, dividido, entre 2S, menos 1, ahora, hacemos la sustitución, de cuando, S, vale 4, dado que, estamos determinando, el límite, cuando S, se aproxima a 4, y nos quedará, 3 por 4, más 4, dividido, entre 2, por 4, menos 1, 3 por 4, es 12, y 12 más 4, da 16, mientras, que, en el denominador, 2 por 4, es 8, y 8 menos 1, equivale a 7, entonces, nos quedan, 16 séptimos, que, no se puede simplificar, y lo podemos dejar, de esa forma, como el resultado, del límite.